por violar la Convención de Armas Biológicas. Por su parte, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, admitió que Ucrania alberga centros de investigación biológica. Lo hizo durante su comparecencia ante el Senado. ¿Ucrania tiene armas biológicas o químicas? Ucrania tiene instalaciones para la investigación biológica. Justamente ahora estamos preocupados de que las tropas rusas puedan hacerse con su control. Así que estamos trabajando con los ucranianos para impedir que esos materiales investigativos acaben en manos de los rusos. Seguramente está al tanto de que la propaganda rusa está divulgando información de cómo han descubierto un plan de los ucranianos para usar armas biológicas en coordinación con la OTAN. Si ocurre un incidente o un ataque con armas biológicas o químicas en Ucrania, ¿tiene alguna duda de que Rusia puede ser responsable? No hay ninguna duda, senador. Es una técnica clásica de los rusos, culpar al otro de lo que planean hacer ellos mismos. El Ministerio de Defensa de Rusia había informado sobre las instalaciones en cuestión cerca de la frontera. Según indica el portavoz de la cartera, en ellos se desarrollaban componentes de armas biológicas. Agrega además que la parte ucraniana habría destruido las evidencias con el fin de ocultar sus investigaciones después del inicio de la operación militar. Moscú también asegura que Estados Unidos participó en estos estudios. China ya reaccionó exigiendo que la Casa Blanca revere los datos sobre la supuesta fabricación de patógenos en Ucrania.